Hola Géminis, ¿cómo han estado? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión lo que vamos a hacer es analizar tus energías de la semana, cómo vas a estar, tu energía en general, cómo se ve, qué consejo hay. Géminis, gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero de corazón que te sean de buenas noticias, buenos augurios y que esta lectura que te sirva y que te oriente, aunque sea un poquito. Vamos allá, Géminis, te cayó la carta de la reina de copas y vamos a dejarla por aquí. Vamos allá, el siete de bastos, la carta de Tauro, el caballero de oros y el nueve de copas. Vamos a sacarte una cartita de los Ocen a ver qué te dicen esta semana, a ver cómo se está viendo la cosa desde aquí. Bien, Géminis, Sol, Luna, Ascendente y Venus, ya ha caído, ya la tenemos aquí, la carta de integración, ¿vale? Aquí signo de Tauro, esta semana, ay, de Tauro, uy, disculpa, me he confundido, de Géminis, lo siento, ya sé que molesta, lo siento. Lo que te dicen, esta semana como que van a haber situaciones que van a necesitar de que las lleves con mucha paciencia, de que las lleves con un poquito, vamos a decir, con un poquito de mano izquierda. Ya sé esto, ya te dijeron, me parece la última semana paciencia, yo sé que no es tu punto fuerte, pero bueno. Pero que la situación se está arreglando, algo aquí se está arreglando, pero que te están diciendo que necesita de su tiempo. Esto no significa que vaya a estar años, pero a lo mejor no sé, no sé, a lo mejor tú estás llegando a pedir por un tipo de papeleo y ese papeleo, pues a lo mejor necesita ir de una oficina a otra, de una sucursal a otra. Por lo tanto, pues eso necesita de sus dígitas. Así que signo de Géminis te está diciendo que lo que tú quieres ya está hecho, está hecho. Sencillamente necesitas pues llevarlo con esa paciencia, una energía de sanar. Estás hablando esta semana con alguien que es tu mejor amiga, tu mejor amigo, sencillamente alguien que es una buena persona hacia contigo, al menos hacia contigo es alguien bueno, que te está ayudando para arreglar una situación o que está regresando a alguien para cierta reconciliación, ¿vale? Pero que ciertamente cosas de tu pasado se están arreglando, de tu pasado como si es hace 15 días que pediste, por ejemplo, una beca, ¿vale? Ya está. Te veo aquí comenzar esta semana con unas energías súper caseras, con unas energías de que estás, quieres ir un poquito a tu bola, quieres ir, pues no sé, a hacer tus cosas y quedarte en casa. No te veo queriendo hacer grandes cosas. Unas energías de estar hablando con una señora también, unas energías, aquí me está hablando de una mujer, ¿vale? En general que viene a ser esa buena amiga, esa buena hermana, tu madre, de esa gente que siempre está allí, que te va a querer ayudar, no sé, que te está ayudando, aconsejándole. Te veo con un 7 de bastos y esto ya nos está hablando de una energía, un poquito de estrés, ¿vale? Signo de Géminis, como un signo de aire que tú eres, estamos con el sol en Leo, un signo de fuego que representa el poder, la fuerza, la creatividad, las energías haciendo chup chup, ¿vale? Por lo tanto, puede que eso te vaya a crear un conflicto. Una de dos, o calmas tus energías, canalizas esa fuerza y dices, vamos a usarla en algo, en lo que sea, lo que te dé la gana, o dejas que eso esté yendo a su bola. O sea, iría muy bien en estos días, pues que te des una bañera, una ducha con hierbas, con agua de flores, con algo así, con el fin de armonizar un poquito más tus energías. Veo que esta semana hay mucha demanda, hay mucha gente que te pide, hay mucha gente que hay a tu alrededor, muchas comunicaciones, cosa que te va a significar a lo mejor, o que tú vas a ver que hay como un bloqueo en tu día a día, y esto puede que te llegue a causar esa actitud un poquito repelente, o sea, decirlo así, en plan, no me hables, ya está. La carta de Tauro aquí ya es signo de Géminis, puede que tú esta semana también estés hablando con una persona, o quieras hablar con una persona queriendo que vea la situación desde tu punto de vista, te está diciendo, va a ser un poquito difícil. Es el consejo de esta carta, pero bueno, que no quieras tú que la gente vea las cosas desde tu punto de vista, porque no va a ser así. Estás hablando con alguien de autoridad, ya sea tu jefe, algún cura, o lo que sea, estás hablando con alguien para, no sé, para llegar a aclarar cierta situación, pero que aquí ambas energías de arcano mayor que nos están hablando de cierto sanar y perdonar y todo este tipo de cosas. Alguien a lo mejor que te está pidiendo disculpas, no lo sé. El caballero de oro aquí nos está hablando de que hay planes que se van a poner en marcha, pero que estos planes están un poquito lentos porque es la energía de tierra. Estamos hablando de unas energías de amistades, de alguien que se está comunicando contigo, pero que también aquí hay algo que está llegando a ti. Yo te digo como se está viendo desde aquí, algo que quiere llegar hacia ti, pero con esta carta de nueve de copas da la sensación de que esta persona no se está moviendo. No sé si eres tú el que quieres hacer algo hacia alguien o estás observando. A ver, a base de esto que hemos hablado aquí, como yo vea que es tu actitud y todo este tipo de cosas a partir de ahora, pues lo hago o no. Y la actitud está un poquito lenta. La actitud, aquí tenemos a una persona que no sale de su zona de confort, que no hace muchas cosas, pero bueno, no sé, esto es general, aplícalo a tu situación. Gemini, si hablamos aquí de la salud, algunos de vosotros estáis visitando al médico quizá, pero estas cosas el médico, por alguna cosa de digestión, ¿vale? Lo que es el aparato digestivo en general, pero que veo aquí que hay algún tipo de sanar, ojalá que todo el mundo esté muy bien. A lo mejor esto no es algo tuyo, sino de alguna amistad o familiar, ¿vale? Dinero, un 7 de gasto, son muchos gastos, ¿eh? No sé, puede que un día que estés viendo que tienes que ir al súper, que tienes que ir a pagar esta factura, que tienes que hacer esto. Unas energías así. Y para algunos, a lo mejor que te, no sé, que estás hablando con el banco, esto es como rendirle cuentas a alguien. Por ejemplo, que estáis llegando a finales de mes y que tienes que arreglar las cuentas con tu madre, la pareja, el jefe o con quien sea. Los estudios, te veo estresado, pero sí que te veo hablando con alguien, te veo hablando con alguien que puede que te haya dicho, que te iba a llamar, que te iba a decir algo y esta semana puede que no esté llegando. Hay unas comunicaciones bastantes buenas que te están llegando, sí, pero puede que no sea como tú quieres, pero comunicaciones buenas sí que van a llegar. Gracias por confirmarlo. Vamos a sacar unas cartitas de este oráculo. Que siempre nos aporta un poquito más. Vamos allá. Te ha quedado una carta, signo de Géminis. Empezamos por una carta que nos está hablando aquí de la luz. Y la luz nos habla de una gran oportunidad. Nos habla de una energía de mucho éxito, de claridad. De ver las cosas con claridad. De una situación a lo mejor aquí que había en conflicto y que se está solucionando. Una energía bastante bonita, signo de Géminis, que nos habla de que muchos estáis yendo al siguiente nivel. Esto es gracias a una oportunidad que tú vienes buscando desde hace mucho tiempo. Pero que también nos está hablando de la iluminación, el ir al siguiente nivel y todo este tipo de situaciones. Así que para la gente que medita, cuidado con esa energía del siete de bastos y ya está. Las energías estas juntas aquí, este ocho nos habla de, hombre, mira, yo te veo a ti elevarte por encima de una situación no muy buena que hay a tu alrededor. Porque esta energía nos habla de ciertos bloqueos en tus caminos que no ha sido a base de una mala decisión tuya, sino a base de cierta manipulación energética de alguien que ha estado o que está a tu alrededor. O esto o sale a la luz porque estás hablando con alguien, con un guía espiritual, con quien sea. O sencillamente a base de tus energías, de cierto sanar o lo que sea, estás consiguiendo ir al siguiente nivel y dejar estas energías, vamos a decir, aparcadas. Espero que sea así porque molesta y mucho. Las energías de mensaje, como te he dicho, estás recibiendo algún tipo de noticia, de comunicación, es una energía de escuchar, es una energía de estar hablando con alguien. Pero alguien aquí te va, te estará hablando de tu destino o tú eres a lo mejor el que quieres cambiar de tu destino, quieres cambiar de dirección de esta situación, vas a tener que tomar una decisión. Pero que no va a ser difícil. Es como que para algunos de vosotros estáis en una pausa, algo que no está llegando, pero sí que va a llegar, va a llegar y va a cambiarlo todo. Aquí tú tienes muchas energías de mandar, o sea, de estar en una situación laboral en tu vida o lo que sea que vas a mandar. Aquí hay alguien que te ha intentado dominar, te lo digo como tal. Dominar, ya sea a base de un amarre, aquí tengo magia, sí o sí, con estas energías, claramente aquí tengo una energía mala. Te lo digo de otra manera, energía nefasta, que te ha intentado dominar y tener en tu camino por mucho tiempo, pero te estás elevando por encima de estas energías. Claramente si haces algo, no nos vamos a quedar en un sitio aparcados queriendo elevarnos porque así no va a ser. La carta que te ha quedado, que va a representar mucho la energía de los enamorados, te está diciendo que el amor siempre te va a soportar, o sea, que va a haber gente buena a tu alrededor que te va a ayudar, ¿vale? Y te va a alinear con tu real objetivo y volvemos a hablar de la energía de tu destino. Tu destino es ese que te marcaste tú, es ese que te marcaste tú a base de cierto rezar, a base de cierta luz, a base de una vela que pusiste. No lo sé, un ejercicio de portal, vete a saber lo que hayas hecho aquí, ¿vale? Este es tu verdadero destino, el amor, alguien que te quiere de verdad, te está ayudando para obtener eso que tú quieres, ya sea mediante algún tipo de consejo, ya sea alguien que te tira como una puñita en plan, que parece que te hayan amarrado, ¿vale? Y, ah, ahí está, que a veces queremos que las cosas estén súper claras, ahí escritas en neón, pero no, un tipo de consejo, de guía que te lo va a aclarar todo, todo, todo. Vas a escuchar algo que te lo va a dejar todo bastante claro. En fin, signo de Géminis, esta ha sido tu lectura, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no. Gracias mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo. No te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias y hasta la siguiente. Chao.